De regreso aquí al estado de Sonora, yo le aprecio mucho, como siempre, como siempre el ingeniero Alfonso Reina Villegas, presidente de la delegación Sonora de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, me toma esta llamada. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, maestro, a ti y a toda tu audiencia, gracias a Dios, bien, aquí a la hora. Bien, pues gusto saludarle de nuevo, tuve conocimiento de que hace unos cuantos días hubo una reunión de los directivos encabezados, por supuesto, por usted, de la Cámara, con el presidente municipal electo, Antonio Otoño Astiazarán, ante quienes presentaron estudios, diagnósticos respecto a la infraestructura urbana local, inclusive unas opiniones respecto a la política en materia de agua potable. Ingeniero, platíquenos de esto, por favor. Pues sí, maestro, el alcalde tuvo la atención con la Cámara para encargarnos y le podíamos apoyar con diagnósticos en la infraestructura. Como es un tema muy grande, dividimos varias mesas. Sí. Desarrollo urbano, resiliencia, pavimentos, agua. Que agua tiene el área de agua potable con el tratamiento y después el sistema de drenaje sanitario y clubial y la de energía. El sábado le presentamos nuestro diagnóstico y propuestas en el área de pavimentos y en lo que es agua y un poco de tratamiento. Fue un sábado pasado. Fue el pasado fin de semana, sí. Así es. El pasado fin de semana. En el área de pavimentos, pues nosotros, lo que hemos encontrado en el área de pavimentos, obviamente, un problema que es un problema nacional, maestro, es que los recursos están etiquetados normalmente a construir nuevas vialidades, pero no se etiquetan recursos para mantenimiento. Una de las pocas secretarías que sí traen eso es el área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tiene la Secretaría de Conservación, la Dirección General de Conservación de Carreteras. Sin embargo, en el área, en los ayuntamientos, no tienen eso. Entonces, el mantenimiento de nuestras vialidades es un problema que se ha tenido y, obviamente, no más se trabaja en aspectos reactivos y los baches, pues ya es una consecuencia de un problema ya fuera de control. Sí, perdóneme, perdóneme, creo que lo interrumpí, le ofrezco una disculpa, ingeniero, pero estoy recordando hace varios años ya, cuando era presidente municipal, Guatimoqui Berri, estoy hablando de, si mi memoria no me falla, 1991, 1994, el arquitecto Gustavo F. Aguilar, que era el director de obras públicas, en una ocasión, en alguna conversación con él, me decía, quieres que no aparezcan baches, tienes que darle mantenimiento a las principales vialidades, cuando menos cada dos años, me decía el arquitecto, me decía el arquitecto Aguilar. Y también, esto, pues se ha olvidado, se ha olvidado, sí, en las principales ciudades del país, y hablando aquí de nuestra casa de Sonora, de Hermosillo, también esto último, se ha olvidado, y después de la lluvia, lo que es evidente ya, y recurrente, y parece que no nos queda más que rezar o llorar, es atenernos a los baches. No hay dinero, se eliminó aquel famoso ramo 33 directamente para que fuera manejado por los municipios. Ingeniero, parece que esto es, pues es algo fatal, caramba. Así es, mira, uno de los aspectos fundamentales, y cuesta muchísimo, porque un mantenimiento sencillo, el agua es el cáncer del pavimento, si tú ves una grieta en un asfalto, ese es un punto crítico donde se va a penetrar la humedad y va a aparecer un bache. Sí. Entonces, hay sistemas, como es, tú vas a Estados Unidos y vas a ver una calle toda parchada, donde se selló a mano incluso cada grieta. Cuando son muchas las grietas, hay lo que le llamamos nosotros riesgos de taponamiento, es tirar asfalto especial que va a sellar esa grieta, y con eso, puede ser que te dure una temporada más esa realidad. Entonces, se necesitan los programas de evaluación para ir planeando qué acciones les tienen. En otros casos, quizás son morteros. Yo creo que recuerda, son las carreteras, muchas veces veíamos un riego con una piedrita, que le llamamos sello. Entonces, ese era un procedimiento decidido para evitar que la humedad entrara en ciertos puntos, donde una viabilidad está más dañada en muchas partes. Y como eso, entras a otros niveles, como le llamamos morteros, microcarpetas, o la reposición total de la carpeta. Pero eso es a base de fases. Y ahorita, obviamente, traemos el problema crítico. Nosotros lo que vemos es que los ayuntamientos tienen recursos, muchas veces, igual que el gobierno federal, se vienen ejerzando en mayo, es en la época de lluvias. Aquí se tiene que hacer una bolsa y un planteamiento para que el mantenimiento de las viabilidades inicie en el momento que terminan las lluvias, sobre todo. Noviembre, diciembre, enero, febrero, se tendrían de estar iniciando estos programas. Y con eso, evitar ese tipo de problemas. Lo otro que hemos planteado a través de la Cámara es la certificación, y la Cámara está propuesta de las empresas constructoras que verdaderamente, en sus plantas de asfalto, se verifiquen los procedimientos y la calidad de los procesos, para que ese material cumpla todas las normas. Lo mismo los asfaltos, que los asfaltos estén aplicándose el tipo de asfalto correspondiente para nuestro clima. Hay diferente tipo de asfalto. Y que esos asfaltos también se verifiquen que está llegando la calidad del tipo del asfalto. Creo que eso es fundamental en el control de los procesos que se están llevando a cabo. Fueron, digo, dentro de la problemática, puntos claves que se le hicieron ver al alcalde. Ahora, qué importante es entonces la previsión, caramba. Y ahorita el escenario que vivimos ante la falta de recursos, pues también la prevención o la previsión ha quedado a un lado. Estoy recordando también el drenaje pluvial, ¿sí? No se le da servicio y ya cuando viene el chubasco, cuando viene la lluvia y se convierte en una venecia, ya se pone a pensar uno en el drenaje pluvial. Y todo es porque, pues no, no se le da servicio. Y bueno, la expectativa con el próximo presidente municipal de Hermosillo y ante estas ideas, pues, y estudios muy positivos de la Cámara, pues, ¿cómo ve esto, lo que viene aquí para la capital, ingeniero? Pues, mira, aparte de esto, quisiera mostrarte lo que es el aspecto de agua potable. Sí. Se ayudaron mucho miembros de la Cámara que son miembros de la Junta de Gobierno de... De Agua de Hermosillo. Agua de Hermosillo. Ahí se necesita hacer ese organismo, fortalecerlo, a que tenga una administración más ciudadana y que no prevalezca la cuestión política y que cada año haya modificaciones. Aquí se tiene que dar continuidad. Hay excelentes técnicos dentro de Agua de Hermosillo, pues, se necesita dar una continuidad. El problema que tenemos en Agua de Hermosillo es la falta de medición. Necesitamos medir cuánto agua está llegando a nuestra red. Necesitamos, después, se le llaman nuestros... La micromedición a través de los medidores. Pero tenemos los sectores hidrométricos que son fundamentales para que podamos saber cuánto agua está entrando, haz de cuenta que son pequeños circuitos que abarcan diferentes colonias que están ubicados de acuerdo a diferentes alturas que tiene la ciudad. Porque si metiéramos la presión nada más por igual, posiblemente se reventarían los tubos aquí en el Cerro de la Campana para que llegue el agua, digamos, al Morelos. Entonces, se dividen en sectores hidrométricos y necesitamos saber cuánto está saliendo de los pozos, cuánto llegan a esos sectores hidrométricos, y cada sector hidrométrico medir cuánto están entrando en las casas. El problema es que del total de usuarios, que son aproximadamente 330 mil tomas domicilarias, solo 145 mil tienen medidores. ¿La mitad o menos de la mitad? Sí, y esa gente que tiene medidor, su consumo es mucho menor a los 250 litros por habitante que normalmente se usan en el promedio de los estándares mundiales. ¿Qué sucede? Que los usuarios, parte se está yendo a la red, pero nosotros consideramos que lo que no se está midiendo porque tienen cuota ficta, o sea, los que no tienen tenidor, no por mala voluntad, pero pueden tener una fuga en un baño porque un café conoce yo y se está yendo el agua y ellos no saben. Entonces necesitamos aumentar los medidores en las casas, apoyar a los usuarios a detectar esa fuga para poder administrar mejor y poder cobrar el agua verdaderamente. ¿Por qué? Porque de otra forma el organismo operador está dejando, creo que, bueno, no te voy a decir exactamente ahorita el número, pero probablemente cobre el 30% del agua que está entrando a la red, eso, eso, ningún negocio funciona así. Tenemos que hacer esas mejoras, tenemos obviamente que hacer ciertas acciones específicas para mejorar la red, se ha hablado del acuaférico, no es otra cosa, no es un periférico, es como si quisiéramos mandar el agua por las Rosales, o puede ser más caro, pues no se puede, porque ya está saturado y habría muchas pérdidas de tiempo, aquí en el agua es lo mismo, no podemos mandar el agua por las tuberías del centro de la ciudad para que lleguen al norte, porque se reventarían los tubos o hay mucha pérdida de energía, entonces se necesita un tubo alterno, no más agua, un tubo alterno para que llegue más fácil esa agua al norte, y opere mejor la red, que es el objetivo. Bien, no, pues y además... Son puntos muy importantes. Sí. Fíjense, nos queda todavía la mesa que esperamos el día 19 tener en el aspecto de desarrollo urbano, el renaje sanitario, el pluvial, y la residencia en la ciudad y posteriormente el de energía, entonces son temas rurales por donde la veas. Ahora, seguramente estos estudios, estas mediciones, estos análisis, pues son muy positivos y serían retomados por la autoridad, pero una diferencia, un antes y un después es precisamente la participación de organismos civiles como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hubo organizaciones como Hermosillo, cómo vamos, que integrada por expertos le están diciendo, sugeriendo a la autoridad, tienes que irte por aquí, tienes que irte por acá, tienes que hacer eso, entonces seguramente lo que seguirá ya adentrados en la administración municipal, seguiremos observando intervenciones, por ejemplo, de la Cámara que usted preside, ingeniero, para mejorar las cosas a nivel local, pues. Sí, totalmente, nosotros hemos trabajado, incluso aquí en Agua, en este proyecto de agua, nos ayudó el Colegio de Ingenieros, la Residencia nos ha ayudado el ingeniero Guillermo Moreno de Infide, están interviniendo diferentes organizaciones, pero tenemos que trabajar en conjunto la autoridad para que esto no quede en el libro, necesitamos revisar las cosas, ir ganándolo, porque no es de un día para otro, esto lleva años, pero si no empezamos, a tomar control, esto se va a perder totalmente, porque la ciudad está creciendo mucho. Pero qué importante es que opinen los que saben, ingeniero Reina, ¿sí? Porque muchas veces los políticos toman decisiones políticas y son políticamente correctas, pero técnicamente incorrectas muchas veces, entonces qué importante que los expertos, temas como por ejemplo el agua, o como temas por el pavimento, opinen quienes saben, quienes son expertos de eso. Pues con esta, o con este mensaje nos quedamos, yo creo que la conversación debe seguir más adelante, ingeniero. Sí, totalmente, tenemos que participar y tenemos como sociedad también saber que parte de la problemática tenemos que nosotros estar cumpliendo, pagando nuestros prediales, tenemos que pagar el agua, pero, pero, y por otro lado tenemos que buscar los técnicos y las decisiones que verdaderamente se hagan bien y que continúen más, eso no es nomás de un trienio, tenemos que las cosas se alarguen, por eso volvemos a caer en lo mismo. Sí, 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 sin duda alguna. Ingeniero Reina, ¿sí, perdón? Cada trienio hablamos de lo mismo, el pavimento y el agua y ahí no es posible. Sí, así es. Muchísimas gracias por aceptar esta llamada, ingeniero Reina, y estamos pendientes, vamos a seguir platicando, por supuesto. Claro que sí, maestro, muchas gracias, saludos a tu público.